¡Hola chicos! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball The Breakers, donde vamos a comentar algo... No, hoy quiero hablar con vosotros de forma directa, ¿vale? He subido el vídeo tarde porque la verdad es que, bueno, pues he tenido bastantes cositas que hacer, con el tema del piso y demás estoy un poquito liado, la verdad. Y, bueno, no me olvido de vosotros, pero sí que es verdad que tenemos que hablar un poquito de lo que viene siendo el Dragon Ball The Breakers, ¿vale? Un poquito así por encima, ¿no? Vosotros estaréis disfrutando de la beta abierta, ¿vale? Que es la última fase, supongo, antes del lanzamiento del videojuego, ¿vale? Y como ya sabéis, pues este juego es derivado de la saga de Xenoverse, ¿no? Es un videojuego que hemos traído muchos aquí en el canal. De hecho, desde aquí se ve la ciudad de Dragon Ball Xenoverse, Quantum City, ¿vale? Pero hoy vengo a hablar porque me he equivocado con este juego, me he equivocado bastante. Este es un juego que os va a gustar, gente. Es un juego que no tiene un precio muy elevado, pero es un juego que, bueno, yo no he podido jugar a la beta porque ha tenido problemas. Bueno, ya sabéis que Bandai, con el tema de las betas y demás, y la gente que entra, pues tiene bastantes problemas en los servidores. Yo no he podido jugar a la beta abierta, jugué a la beta cerrada. Tenéis los vídeos en el canal y jugaremos en el estreno del juego. Si tenemos el piso habilitado y todo, jugaremos en Twitch y demás. De eso no tendréis ningún tipo de problema. Pero quería comentaros un poquito mis impresiones con el Dragon Ball The Breakers, ¿vale? Mañana es sábado, sí que sí está abierta la beta, pues haremos un directo y demás y lo disfrutaremos. Una de esas cositas que quiero comentaros es la siguiente. Es que el juego entretiene y mucho, ¿vale? De hecho, mucha gente que está jugando al Dragon Ball The Breakers está cambiando de opinión y le está gustando porque el sistema es simple, pero a su vez es bastante entretenido. Tú puedes coger, me puedo meter en modo práctica, ¿vale? Por ejemplo, conectar con el servidor, entrar, sois 6 o 7 personas en el mapa, os vais, digamos, escapando de los villanos, que eso también está bastante bien, ¿vale? Y creo que es un juego que os va a gustar, gente. Creo que es un juego que os va a hacer tener una experiencia diferente, ¿no? En cuanto a gráficos no nos podemos quejar, no son unos gráficos tremendamente espectaculares, pero creo que vamos a poder importar nuestro patrullero del Xenoverse 2 y eso es bastante interesante, ¿vale? Eso es bastante interesante. Nosotros si mañana está la beta, haremos un directo y quiero que estéis todos y activéis la campanita. Pero este juego es más entretenido de lo que parece. Yo quiero que le deis una oportunidad al Dragon Ball The Breakers, quería comentar este vídeo con vosotros porque creo que es necesario. Quiero que le deis una oportunidad porque la verdad que el juego merece muchísimo la pena y a veces no hay que centrarse en un juego a nivel gráfico, sino a nivel de jugabilidad. Y está bastante entretenido el escapar de Cell, de Boo, te ponen una tesitura completamente diferente. Te quiero dar la enhorabuena a Bandai por el lanzamiento de este fantástico videojuego y también quiero dar la enhorabuena a toda la gente que está apoyando, digamos, los vídeos y los directos, ¿no? Sí que es verdad que la beta no ha funcionado correctamente, pero eso no significa que el juego no vaya a hacerlo. El juego va a funcionar correctamente y vamos a poder disfrutar de él de una forma bárbara, ¿no? Estos días voy a subir un vídeo un poquito más tarde. Tengo preparados algunas cositas del Dragon Ball Xenoverse. Tengo algunas cositas del Kakarot preparadas, con lo cual eso lo vamos a ir viendo más adelante en los vídeos, pero os pido un poquito de paciencia, ¿vale? Dragon Ball The Breakers va a salir el 14 de octubre y vamos a poder jugar aquí al lado de Conton City. No sé si en el Xenoverse 2 se actualizarán y se verá la plataforma, estaría espectacular, pero lo que sí que vamos a disfrutar es de unas partidas increíbles en Dragon Ball The Breakers en su lanzamiento y vamos a disfrutar muchísimo de este videojuego, ¿no? Dadle la oportunidad, porque no es un juego que realmente a nivel gráfico impresione, pero a nivel de jugabilidad es bastante entretenido y van a haber bastantes aspectos, bastantes summons, bastantes cositas que van a ayudar y además dicen que van a meter también a Jiren, a Goku Ultra Instinto, bueno, ya lo veremos en un futuro, ¿no? Me he equivocado con el The Breakers, creía que era un juego que no iba a ser realmente entretenido, pero sí que lo es y quiero que le deis una oportunidad y en el canal lo vamos a tener como juego activo, ¿no? Muchas gracias por escucharme, quería hablar esto con vosotros antes de poder continuar subiendo vídeos del Dragon Ball The Breakers y demás y espero que nos veamos muy pronto. Dadle al botón de like, seguidme, seguidme en el canal secundario oficial de Gameplays, canal de Twitch, donde hacemos directos y nos vemos en un nuevo vídeo, chicos. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. ¡Chao! ¡Gracias!